Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy vamos a visitar una exposición de Daniel Lorenzo Goñi, escultor, que la tiene aquí en la Diputación, en un edificio de la Diputación de Zamora, al filo de la emoción, así se llama la exposición. Vamos para adentro, amigos, acompañadme en esta ventana. Vamos para adentro. Aquí vemos una escultura que se llama Esperanza, una preciosa escultura. En brujo. Abundancia. El abrazo. El partir. O partir. Atlas. Escultura espectacular. En una expresión de esfuerzo y dolor. Nayarit. Arrastrador. Arrastrador. Enlazados. Tauro, una original escultura de Tauro, de Toro. Este es el ruego. En llamas, que simula una llama. Tauro, una original escultura de Tauro. Luchadores, se supone que son dos luchadores. El poder de la inocencia. Aquí vemos a un ser inocente, como hace afligirse a un ser con un aspecto un poco temible. Impresionante, amigos. Aquí tenemos el alma. Está genial y simula y emula el alma. No. 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 Son figuras espectaculares Vértice Íntimo Concordia Hace honor a la Concordia Esta escultura Minotauro Amaltea Caminante Emula un peregrino del Camino de Santiago O en peregrinación Hacia algún sitio No precisamente tampoco hacia Santiago Pero como vemos que tiene ahí detrás unas conchas de vía ira Pues nos imaginamos que es Algún peregrino Que va hacia Santiago de Compostela Confianza Esta emula a la confianza Esta escultura El valor Emula el valor Es un toro precioso Herencia Vemos aquí una escultura De cofrades de la Semana Santa Mater Madre Mother Estampida 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 De caballos Genial Correr Experienz Esta es algo muy bonito, que no tiene precio, la libertad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Enhorabuena. Gracias, ¿te ha gustado? Me ha encantado, me ha encantado, es espectacular. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, te lo digo de verdad. ¿Te he emocionado un poquito? Uy, un poquito no, muchito. No, no, no. Me encanta, me encanta, es que es muy, muy original. Es preciosa, preciosa. ¿Y esta escultura que tienes aquí? Pues esta es la manera en la que tengo yo de trabajar. Daniel Lorenzo. Daniel Lorenzo Goñi. Goñi, sí señor. ¿De dónde vienes? Un planeta... No, llevo 33 años en Zamora. Ah, en Zamora, muy bien. Si es que en Zamora hay un arte... ¿Hay personajes raros en Zamora? No, hay personajes buenos, con talento, importante. No, no, no. Hombre, tú eres humilde y no lo quieres reconocer, pero eres muy bueno. Muchos raros. Sí, sí. Pues sí, llevo ya... Vine con 10 añitos, y llevo ya 33 años en Zamora. ¿Y dónde tienes el taller, el estudio? En Fontanillas de Castro. Ajá. Viendo hacia Benavente. Ajá. ¿Llevas mucho tiempo dedicándote a esto entonces? ¿Cuánto? Pues no sabría decirte, pero... Nunca lo he contado, pero en... Pues desde los 14 años aproximadamente, ¿sí? Entré en el estudio de un escultor. Ajá. Ramón Abrantes. Ajá. Y a partir de ahí, pues... Sí. ¿En Zamora? Sí, sí. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que normalmente me muevo fuera. Ajá. Me muevo por Francia, por Alemania... Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Ahí en la página web tienes toda la biografía y todas esas cosas. Aquí tenemos la página web. ¿Por otro? Sí, sí, por supuesto. Daniel Lorenzo Boñi, escultor. Muy bien. Ahí tienes biografía. Pues para los seguidores, que les guste la escultura, sobre todo la original, aquí tenéis una página web, Facebook e Instagram también, ¿no? Sí. Ajá. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Daniel Lorenzo. Enhorabuena y mucho éxito. Gracias. A ti. Esa es la manera que tengo yo de trabajar, que es yeso. Es yeso, ajá. Yo normalmente trabajo con yeso, porque te permite quitar, aportar, quitar material. Ajá, ajá. Claro, claro. Y luego permite también dar pátinas, porque son muchas de las que hay aquí patinadas con bronce. Ajá. Son yesos también. Ajá. Y luego tienes bronce. ¿Bronce? Al final siempre es bronce. Sí, 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 sí. Ajá. Luego la fundición también y todo. Muy bueno, muy bueno. O sea, eso es bronce. Esta misma que vemos ahí, ¿eso es bronce? Eso es bronce fundido, sí. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Eso es un bronce. Genial, genial. Muy bien. Pues aquí nos quedamos cortando el agua. Aquí tienes el web también, pero todo esto lo tienes en la página web y descargable. Ajá. O sea, tienes toda la trayectoria, algunas culturas, biografías. Pues muy bien. Lo que veo es que se parecen los personajes a los videojuegos, ¿verdad? Sí. Eso sí que... ¿Te gustan los videojuegos a ti? Sí, claro, mucho. Claro, pero es que se parecen mucho a los personajes de los videojuegos. Pues sí, para mí sí. Sí, tú que lo practicas y aquí vemos al artista, al escultor, trabajando en las esculturas. Sí, a Daniel Lorenzo Goñi. Ajá, sí, sí. ¿Y dónde tiene el taller de escultura? No lo sé. Sí, lo has dicho antes. En Fontanillas de Castro. En Fontanillas de Castro. Gracias. Si conozco ese pueblo. Pues mira, si quieres ir a visitarle. Según se va a Benavente. Yo no lo conozco. Pues allí es donde tiene el taller. Bonitas piezas. Sí, sí, desde luego. Desde luego. Voy. Hasta luego, hasta luego. Aquí vemos un folleto de Daniel, escultor y el teléfono. Ahí vemos el horno. O la fundición donde funde el bronce para sus obras. Ahí vemos el balcá, aquí vemos el balcá. Sí, pues está. Vamos. 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 Por favor. Eso es, sí Claro, eso es, porque es que a mí me recuerda mucho a los personajes de los videojuegos, con lo cual Pero porque los videojuegos ahora han cogido de la mitología Por supuesto, eso es, correcto, correcto Es que la mitología es muy actual Sí, sí Se siente, se explica y se enseña la mitología es algo que son valores que son actuales Sí, sí Yo utilizo la mitología un poquito para explicar o reflejar un poquito lo que siento Sí, sí, expresarlo, ¿verdad? Sí, sí Pues muchísimas gracias, Tania Y mucho éxito Gracias Hasta luego Amigos, y aquí nos despedimos en el video de hoy en esta preciosa exposición Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos videos Hasta pronto, amigos Gracias, tío Gracias Gracias ¡Gracias!